Luce por tu querer, te di mi vida No sé qué voy a hacer sin tus caricias Sin ese gran amor que me arrebatas Que me quitas, que me robas y que me matas Tal vez algún ladrón, algún parzante Malgaste lo que yo solía enseñarte Tal vez algún señor de mucha plata Le ponga presión a nuestro amor como si nada Como si nada Alguna tarde, alguna noche de escapada Este amor que tantas veces entregaba Que me ha olvidado en otra piel Mira así como si nada Como si no importara nada Como si nada Me has arrancado el corazón con todo mi alma Me lastimaste este año he dado mi esperanza Me lastimaste este año he dado mi esperanza Mis ilusiones han dormido como si nada Me lastimaste este año he dado mi esperanza ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si no importara nada Luce por tu querer Te di todita mi vida Te di todita mi vida No se que voy a hacer Sin tu caricia estoy perdido Y ahora ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si no importara nada Hoy que me quitas tu cariño Y me arrebatas este amor Es el pago que me das Como si no importara nada Y ahora ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si no importara nada Como si nada Como si no importara nada Y ahora ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si no importara nada Música Y ahora, como me quitas este amor, como si nada, como si no importara nada Y que excusa puedes darme, si fallaste este amor, y mataste la esperanza, que había en mi pobre corazón Y ahora, como me quitas este amor, como si nada, como si no importara nada Oye, que mala tu eres, conmigo que te vive todo, que se va a hacer Así es la vida Música 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 Música